Y pagando por el centro para encontrar esas monedas Quizás si en la eterna sed o el hambre que hace días lleva puesta Pasea entre alguna gente que lo mira de reojo En aquellos autos nuevos jugando a ser poderosos Y marcando los pasos lentos camina cual caballero Con sus bolsas goñando rapos planeando cual pañuelo En la calle se comenta de que fue el gran ingeniero Otros dicen la mujer se fue con otro y el dolor le quedó eterno Eterno, eterno Vagabundo Vagabundo, vagabundo Hace días que le vieron Vagabundo Vagabundo, vagabundo Hace días que le vieron Música Hace varios días que no se ha visto al señor del mal aliento Al de la barba blanca y los zapatos viejos Recuerda aquella tarde se mostró entre la gente Echando al viento carabalos Estos gritos para su suerte y para la vida Un reclamo en las crónicas policiales Dicen que nadie se deprima Se verá en el titular Porque mi gente se encuentro muerto en la esquina Esquina, esquina Vagabundo 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 Hace días que le dieron Vagabundo 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 Hace días que le dieron Vagabundo 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 Gracias por ver el video.